¡Bienvenido Aspirante! Hoy día toca ascender a Electra a rango 440 de 4 estrellas. Vamos a buscarla en el inventario para ver cómo la tenemos. Ahí está, Electra está a tercer puesto entre mis hábiles. Está repetida solo una única vez de un cristal. Bueno, una vez también que la conseguí de la arena, ahí la pueden ver. Muy bien, ahí tenemos a Electra, muy buena hoy en día. 3.114 de potencia, 8.917 de vida y 798 de ataque. Ahí la tenemos, gran héroe con hemorragia hoy en día. Y eso ayuda, ya lo vamos a ver muy pronto, estaremos viendo todo eso. Vamos a verla, cómo está para ascenderla. Muy bien, tenemos todos los materiales necesarios para ascenderla. Fijémonos un momento en el oro. El oro va con 2.033.725 de oro. Tenemos todo lo necesario para ascenderla. Le vamos a dar para que nos ayude en las peleas. Y claro, está también en las arenas. Nos pide 82.275 para ascenderlo. Y allá vamos, asciende Electra. Bien, entonces comencemos a ascenderla. Tenemos mucho ISO de clase, debido a que se nos repitió un héroe de 4 estrellas en un cristal de 4 estrellas hace un buen tiempo. Ustedes lo han debido de ver. Así que, bueno, vamos a subirlo con todo eso a la vez. No hay problema, uff. Sube muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Ahí está, como pueden ver, cómo ha subido ya a nivel 27 en un porrazo. Esto también hace que gastemos menos oro. Ojo, también con eso. Nos ayuda, pues, nos ayuda. Pero de igual manera voy a... Bueno, voy a gastar oro. Como pueden ver, miren, tengo todo eso que se está por vencer. Ahí está. Llevamos estos dos para completar. Y ahí tenemos 6 de un porrazo. Nivel 38. Ya esto lo he hecho antes. Ustedes lo han visto. Todo con ISO de clase. Le vamos a meter este nomás porque, en fin. Ya está. Ahí está. Nivel 40. Asciende Electra. Rango 4, 40. Entonces, señores, vamos a ver cuánto oro cosegueras aquí. Empecé el rango 4 con la cantidad de 2.033.725 de oro. Conseguir esta ascensión costó 183.374 de oro. Quedándome con 1.850.351 de oro al final. Bien, señores, es hora de ver su vida, su potencia y su ataque. Así que, nos vamos a dirigir a la parte de información para ver todos esos detalles y también comentar. Ahí está. Con 4146 de potencia, 11699 de vida y 1029 de ataque. Ahí está, rematar en nivel 21. Bien, veamos. La vida singular de Electra es ataque final. Y el oponente se activa más que todo cuando el oponente tiene 25% de vida menos. Además, si el regalo se encuentra a su alcance también del ataque final, el daño crítico de ella aumenta. En mi caso, el 68%. Lo siento por que rematar está en 21, ¿no? Esto se puede combinar con la maestría nueva que ha salido también, que se llama Ejecución. Ya sabe. Y también tenemos, por otra parte, los ataques. Que todos los ataques, el índice crítico de ese personaje aumenta un 100% si el oponente tiene menos de 15% de vida. Lo cual nos ayuda en las nuevas partes que se han puesto un poquito complicadas. Bueno, así que veamos de todas maneras en pantalla eso. Ahí está, como pueden ver, lo que les habló de la habilidad rematar y del 25% de vida. Y en este caso, que aumenta el daño crítico un 68% es bastante. Ahí están las habilidades, el índice crítico de este personaje. Lo que les hablé. Todos los ataques, ah, ojo, también tienen la probabilidad de que el enemigo active destrezas, se reduce, se reduce, ¿no? Un 85% mientras sufra una penalización. Los superataques son fenomenales, pues activan hemorragia que inflinge. En este caso, 122 por el superataque número 1. En el 2 aumenta un poco más. Y en el 3, obviamente, va a aumentar un poco más. Entre otras cosas, pero, bueno, eso de la hemorragia contra los que es... Son inmunes a la hemorragia, no afecta mucho, no importa mucho. Lo importante es esto de la hemorragia, que se puede combinar hoy en día con las nuevas maestrías. Y queda estupenda, Electra. Pues es una habilidad y se le puede poner... Es que yo me conozco esta maestría puro... Puro para los hábiles, sin parar, creo, o algo así. Bueno, el otro día lo mencioné, después vamos a estar viendo con más detalle esa maestría que cuesta. Muy caro, ¿eh? Muy caro cuesta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Así que... Si les gustó el video, denle like si es así y comenten qué les pareció. Al final del video tienes mis redes donde encontrarán parte de mi proceso en el juego día a día. Y aviso sobre los videos cuando salen y cómo van. ¡Nos vemos!